¡Bravo! ¡Ahora sí! ¡Al marido! ¡Al marido! ¡Sí! ¡Más! ¡Niko! ¡Niko! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Blow it! ¡Blow it! ¡Muy bien! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Eso! ¡Una! ¡Una me cuenta! ¡Blow it man! ¡Sóprele gordo! ¡Una, dos, tres! ¡Mete! ¡Vamos Nico! ¡Mete! ¡Sube! ¡Ay no! ¡No! ¡Ya se agarró! ¡Climb! 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 ¡It's your birthday! ¡Bravo!